leg unboxing set de mi segundo set de la colección de minecraft bueno está muy bonita la caja chiquita no pero pues está bonita la caja de aquí aquí está así en la parte de atrás así que bueno vamos a ver lado por lado la caja bueno para empezar aquí estaría la parte adelante así este con alex el zombi ahogado un pez globo aquí dos peces globo acá este cofre con cosas este lego lego minecraft este sitio más la numeración del set el nombre del set 92 piezas que es un juguete de construcción y bueno vamos a ver por aquí así sin cortes ya mejor este un pez globo aquí luego luego este dice el arrecife de coral el nombre del set el ego este letras este no lo voy a leer actual diseño del pez globo tamaño de la cosita este del logo de lego minecraft perdonen que aquí se rompió este venía así ya la cajita este de una no visita y así está lloviendo por la parte de atrás bueno ah perdón aquí está este viene con alex este con cos cosín un zombi un abogado digo este un pez globo de la interacción que es esta sacar el cofre oculto un lego de lego así que bueno vamos a armar el ok amigos antes de empezar a armar el set les quiero enseñar lo que viene ante la cajita que son tres vueltas pequeñas una dos y tres no vienen enumeradas mini instructivo y bueno así se está que viendo así que bueno vamos a armar lo bueno amigos y seleccionando el resultado final del set la verdad me encantó y es el segundo set que tengo de lego minecraft y ahora les voy a enseñar el primer set y también les vamos a hacer un review bueno aquí estaría quedando el set este aquí estaría alex con su casco de tortuga creo este pantalones encantados una espada de oro aunque no le encuentra mucho sentido a esta espada la verdad un coral que yo se lo puse de accesorio porque los sobrante que quedó este zombie ahogado que está muy chido y ahorita vamos a analizar todas las figuras este este pez globo es desinflado y este inflado este hay una pequeña interacción entre este cofre miren va a ser un poquito difícil porque tengo el celular en la mano pero miren ahí está salió disparado el cofre y el cofre viene con un pescado y un diamante y bueno les gustó este set díganme en los comentarios si les gustó está sencillito pero bien aquí está la caja está esto y aquí se estaría viendo los sobrantes que bueno lo hace un poquito de esfuerzos y bueno ahorita vamos a analizar el siguiente set el primer set que tuve y bueno amigos este es el primer set de minecraft que yo tuve está muy chido la verdad hoy salió disparado un pollito lo voy a acomodar y aquí está quedando el pollito y bueno vamos a empezar por el pollito que se mató aquí está es una pieza me encantó la verdad es un molde me encantó ver se lo voy a mostrar aquí para que se enfoque aquí hay caña de azúcar un mineral que no sé qué mineral se déjenme en los comentarios qué mineral es bueno aquí hay un creeper a punto de estallarle a steve y aquí la interacción es que explota bueno así quedaría el creeper lo comodo ahorita ahí está y bueno analizando más el set este viene un poquito este una mesa de crafteo este viene con una espada de piedra y este creeper a punto de estallar bueno la verdad está un poco sencillito el set pero pues me gustó los 12 están muy chiquitos la verdad quise comprarme los dos chiquitos para empezar la colección uno de steve y uno de alex los personajes más representativos así que bueno vamos a juntarlos porque vi que se pueden juntar ahorita van a ver cómo quedan así que bueno vamos a juntar los bueno amigos así estarían viendo los dos mezclados y bueno los junté así este moví la plantita porque hubiese quedado muy pegada con esto y la verdad no me gustaba como se veía le puse esta pieza que es aquí de esta cajita de piezas que tengo aquí y este de encontré esto que es justamente del mismo color así que lo puse el porquito no sé si dejarlo ahí o moverlo un poquito más atrás el pollito siento que está bien y aquí lo demás me gustó mucho así que bueno dejen en los comentarios que otro set de minecraft podría comprar bye